Decía que el presidente del partido Fuerza del Pueblo, el presidente Leónel Fernández ayer acudió al grupo de comunicaciones Corripio y volvió sobre la reforma, la propuesta de reforma a la constitución de la república. Dice que según lo que establece el proyecto, el presidente de la república está muy confundido sobre lo que es el ministerio público y su función. No ha observado el presidente de la república, según dice Leónel Fernández, la independencia real que tiene el ministerio público en su concepción actual. Dice que es innecesaria, es una reiteración que hace que es innecesaria la modificación a la constitución. Habló de muchos temas ayer, un tema que trató es sobre lo que él entiende como una necesidad de incluir al partido de la liberación dominicana en las consultas que debe hacerse para la conformación de la nueva junta central electoral y del nuevo tribunal superior electoral. Dice que aunque el partido de la liberación dominicana no tenga representación en esta oportunidad en el Consejo Nacional de la Magistratura, debe ser consultado para decisiones tan importantes como estas. Creo que tiene mucho sentido, el PLD es un partido mayoritario que no tendrá, ahora no tiene un representante en el Senado de la República, si tiene diputados, pero creo que para la convivencia política sería interesante lo que el presidente Fernández observa como elementos a tomar en cuenta por el partido que hoy es mayoritario, el partido oficial, el partido revolucionario moderno, y por el presidente de la República, quien como líder político del partido y como líder nacional, que lo es en su condición de presidente, habrá de tomar en cuenta esto. No creo que al gobierno, al PRM, se le pueda ocurrir no hacer una consulta previa, sobre todo con los partidos mayoritarios para conformar la junta central electoral, como se ha hecho siempre. Esto ha sido una práctica de los que tienen liderazgo en ese momento, en esa coyuntura, para escoger a los miembros de la junta, porque todo el mundo sabe lo que ha ocurrido cuando la junta se designa de forma unilateral. Aquí hemos tenido crisis ya, afortunadamente se ha superado en el tiempo. Ayer mismo, Radamé Jiménez que acompañaba... En esta oportunidad, Daniel, el consenso prácticamente generalizado es que la junta tenga que hacer de poco cambio. Sí, sí. No creo que el tema de discusión para la junta central electoral sea de demasiado debate en esta oportunidad. Nos parece que hay dos de los miembros que no le interesa seguir. Hay uno que no le interesa seguir a todos, pero hay uno o dos que no parece que... Uno o dos se moverían, porque siempre se cambia algo, tú sabes, pero por lo menos el presidente, no hay culpa que se queda ahí, y dos o tres más que están ahí, que hay consenso sobre ellos. Los partidos políticos no han hecho mayor reparo al desempeño de la junta central. No, no había eso. No tienen razones para hacerlo. Tuvieron un buen desempeño. Tuvieron un buen desempeño. Como dicen ustedes, sí es posible que si no uno o dos sean cambiados. No sé si es que no es tan cómodo, no sé si es que generan alguna situación para la composición más armónica, más... Siempre hay que renovar algo, ¿no? No puede tanto el tiempo, o sea, los... Ocho años, los juntos, los cinco, ya hay muchos. Es bueno remozar algo. Ayer, lo que iba a decir, antes de pasar, antes de pasar a eso que yo citaba de Andy Daoajer y Jaime Aristia Escudel, y a la reunión del PRM, que se produjo ayer, la reunión de la dirección ejecutiva, y luego la reunión con los congresistas del PRM, afinando el proyecto, la propuesta de reforma del presidente, ayer Radamés Jiménez le respondió al presidente de la República cuando el presidente de la República se refería a Leonel Fernández y a su procurador general de la República, que es, o lo fue Radamés Jiménez. Radamés Jiménez respondió a eso diciendo que él se convirtió en procurador y se quitó el ropaje de dirigente político al momento en que pasó a ser procurador general de la República. Esta discusión parece que va a seguir, no sé hasta dónde o hasta cuándo, yo si tuviera el chance de aconsejar al presidente le diría, el presidente, usted es el presidente, tire para adelante, no se detenga con ese ruido, ¿verdad? Usted lo que le toca es trabajar y deje que responda a eso el partido. El partido tiene un presidente, tiene una secretaria general, tiene a varios subsecretarios que pueden manejar esos asuntos de política, pero... El presidente tiene un criterio, que yo lo respeto, aunque no lo comparto, incluso en un espacio, en un almuerzo, se lo dice, sabe que yo difería con alguien en eso, en cuanto a ese criterio de los independientes para ocupar espacio. Para mí no hay nada de más peligroso que los independientes, que ellos son tibios, a veces son sinuosos, mejor la gente con compromiso, pero que actúen de forma clara. Yo creo en la gente por su integridad, por su capacidad. El hecho de tener un compromiso político, por haber asumido la militancia política, no hace que una persona vaya a un puesto público a actuar como político, o con el interés de favorecer un proyecto político. Y siempre se pone el ejemplo aquí del doctor Milton Rey Guevara. Lo puso ayer el doctor Ferrer.